Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva edición de América Ahora. Soy Wang Sao-Chuan, les saludo desde Beijing. Hoy viajaremos hasta El Salvador para analizar si es viable utilizar criptomonedas para transacciones de la vida diaria. El país centroamericano ha sido pionero al adoptar el Bitcoin como moneda del curso legal y conoce ya todas sus ventajas y desventajas. Las descubriremos en nuestro primer reportaje y tras ello conversaremos con el medallista paralímpico estadounidense Jack Wallace, que tras un trágico accidente siendo unido recuperó las ganas de seguir adelante gracias al deporte. En nuestro último tema de hoy nos adentraremos en un nuevo misterio relacionado con las enigmáticas líneas de Nazca. El uso de drones ha desvelado un nuevo conjunto de símbolos que habían pasado desapercibidos hasta ahora y que pertenecen a una civilización anterior. Estudiaremos sus significados y los compararemos con los que conocíamos hasta la fecha. No se pierdan nada de nuestro programa de hoy. Comienza América Ahora. Bitcoin llega a El Salvador como moneda legal. Los deportes adaptados y los Juegos Paralímpicos devuelven la alegría de vivir a muchos atletas discapacitados. Perú cuenta con cientos de líneas de Nazca, cuyos diseños se han convertido en conos. Para muchos, el bitcón podría reducir el costo de envío de remesas desde el exterior, impulsaría más los ahorros privados y reafirmaría su independencia. Hace poco, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en adoptar oficialmente el bitcón como moneda de curso legal. Sin embargo, también ha mantenido el dólar estadounidense como su divisa. Dominga de Jesús Alvarado prepara su carro de raspado de hielo para recorrer una playa de El Salvador, con la esperanza de vender muchas tazas de golosinas heladas en esta calurosa tarde tropical. Hace años que se dedica a este negocio, cual es una forma de ganarse la vida en uno de los países con menos desarrollo económico de América Central. Pero ahora el carrito de hielo de Dominga muestra un nuevo cartel. Y dice, aceptamos bitcóin. Se trata de una reacción a la última medida adoptada por el gobierno salvadoreño de otorgar acceso a servicios financieros al 70% de la población que no tiene ingreso a la economía formal. En septiembre de 2021, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en adoptar una criptomoneda como moneda de curso legal. Segundo Dominga, su negocio ha mejorado. Le pusimos ese banner y cuando el turista viene acá, se queda viendo y dice, una minutera está utilizando bitcóin, ¿cómo es eso? Entonces, me dicen, ¿y cómo lo utilizas? ¿Cómo lo descargo? Entonces yo le digo, ve a tu app, descarga bitcobits, y luego después de eso, pues tú puedes comprar lo que tú quieras comprar. Y luego, pues tú puedes venirme aquí a comprar aquí, o a los otros negocios. Pero igual, incluso hace poco, unos un mes atrás, tuve personas desde la India que vinieron a comprar con bitcóin, porque se admiraron de que un carretón, o sea, insignificante, podríamos decir, esté utilizando este modo de pago. Pero reconoce que adoptar la nueva moneda y la tecnología necesaria para acceder a ella no ha sido fácil. Un poco difícil en el sentido de que era de escanear los códigos. Entonces, cuando las cámaras de los teléfonos a veces no estaban capacitadas para poder escanearlo. Entonces teníamos que utilizar otro método para poder cobrar. El gobierno ha creado su propia plataforma conocida como Chivo y ha instalado cajeros automáticos en comunidades de todo el país para que más gente tenga acceso. Pero conseguir que la gente incorpore el bitcóin a su vida no ha sido fácil. Los opositores señalan que el proceso de la aplicación de la criptomoneda como moneda de curso legal se ha realizado con demasiada rapidez. En primer lugar, la implementación del bitcóin en El Salvador se da con un proceso bastante acelerado, con poca discusión, información a la ciudadanía. Se aprueba la ley que autoriza la circulación del bitcóin como moneda nacional en la Asamblea Legislativa con un proceso bastante acelerado, sin discusión. Entonces, cuando entra ahí en vigencia, que tuvo un periodo de vigencia y entró en septiembre, tampoco hay poca información a la ciudadanía sobre en qué consistía la moneda y sobre todo cómo se iba a operativizar su implementación como moneda de circulación nacional. Posteriormente surgieron informes sobre los robos de fondos de las cuentas de criptomonedas de la gente. Cientos de personas comenzaron a denunciar estos delitos a través de las redes sociales. 1.000 dólares por aquí, 400 por allá. Creo que es una muestra de los riesgos que corre una plataforma que no está claro, digamos, cómo se implementó, pero que dio muchos problemas al inicio. Es decir, me refiero a la plataforma electrónica. Se trata de una plataforma que hizo el gobierno, se llama Chivo Wallet, con la cual las personas se inscriben y abren la cuenta y pueden hacer transacciones. Sin embargo, los precursores del uso de la criptomoneda ven grandes oportunidades. Jorge Valenzuela trabaja para promover el emprendimiento empresarial y recientemente comenzó a concienciar a la gente en el uso de las cibermonedas en la comunidad costera El Chonte. Trabaja con jóvenes que por ley no pueden abrir cuentas bancarias tradicionales hasta los 18 años. Pero hace un par de años empezamos a usar, a educar a los jóvenes sobre el uso de Bitcoin, ya que Bitcoin te da acceso a poder ahorrar a una temprana edad. Así los jóvenes pueden entender el valor del dinero a una edad corta. Entonces, que en el sistema tradicional tienes que esperar hasta 18 años. Eso te hace una dificultad. Entonces, eso fue parte del proyecto. Uno de los proyectos sociales, poder empoderar a los jóvenes a entender el valor del dinero y cómo poder ahorrarlo. Y fue ahí que Bitcoin fue la herramienta fundamental que nosotros utilizamos. Y hasta el día de ahora es ese proyecto que nació en la mesa de un grupo de jóvenes soñadores. Hoy en día es la moneda de curso legal en El Salvador. Y súper chivo porque ahora el país entero ha cambiado. Para Jorge y otros defensores de la criptomoneda, uno de los principales beneficios es el cambio que puede suponer en los hábitos financieros de la población mayoritariamente joven del país. Ahora más personas van a poder tener acceso a esto, ya que por toda la vida el sistema financiero nunca le permitió dar la oportunidad a los jóvenes a tener una cuenta, hasta después de 18 años. Y con 18 años muchas veces has perdido el valor de la vida en esta lucha por tratar de entender el valor de la vida. Con Bitcoin ahora a una edad bien corta, mi hija tiene 14 y ahorra en Bitcoin. Los niños acá con 10 años tienen su dinero en sus teléfonos. Entonces esto fue acceso a un nuevo sistema financiero. Carlos Rodríguez es un autodenominado experto en criptodivisas. Asesora a empresas que se enfrentan al cambio fundamental que supone la adopción de bitcoins. Según él, el uso de Bitcoin y otras criptodivisas conlleva riesgos. Y es muy volátil, pero es decir, esto es de saber hacer un equilibrio entre una moneda de curso legal. Definitivamente que hay que saber manejar eso. Con el tiempo y a través de la educación, el potencial de crecimiento de los ahorros puede ser significativo. Definitivamente es mucha información y que las personas puedan llegar a desarrollar esa parte de ser autodidacta, que yo sé que cuesta, y más en la cultura latinoamericana. Nos gusta que nos pongan todo en bandeja de plata, pero sí, Bitcoin puede llegar a ser una muy buena herramienta, teniendo ese compromiso de querer realmente manejarlo. Y para las personas que no, pues la ventaja que se tiene es que según el tema de la ley, se van a estar manejando ambas monedas. Ernesto Menéndez es propietario de un pequeño hotel de playa en El Chonte y se muestra de acuerdo con esta práctica. Según él, ya está viendo nuevas oportunidades meses después de la introducción del Bitcoin. Ahora, gracias al turismo, puedo aprovecharlo en ambos sentidos, teniendo al Bitcoin como un activo y como propietario de un negocio. Es una oportunidad para atraer a turistas que antes nunca consideraban visitar El Salvador. Los expertos señalan que la preocupación por la igualdad de acceso a la tecnología necesaria para obtener nuevas oportunidades es infundada. El Banco Mundial informa que en 2019 el 50% de los salvadoreños utilizaba Internet y el número de teléfonos móviles en el país supera el tamaño de la población en casi la mitad. Sin embargo, existen muchos interrogantes sobre lo que algunos ven como una adopción demasiado apresurada de Bitcoin como moneda de curso legal. Una encuesta realizada por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de San Salvador, poco después de la introducción del Bitcoin, mostró que casi el 70% de la población se opone al uso de la criptomoneda. La seguridad de Chivo, la plataforma oficial que alberga las criptocuentas digitales de la criptomoneda, preocupa a muchos usuarios potenciales, mientras que las presuntas víctimas de robos digitales de estas cuentas afirman que han recibido pocas respuestas sobre el paradero de su dinero. En un país donde el ingreso medio es de poco más de 3.000 dólares al año, cualquier amenaza a la cuenta de ahorros de una persona puede significar un gran impacto. Y la desconfianza gira en torno a la posibilidad de que las criptodivisas se utilicen en actividades ilícitas, como el blanqueo de dinero, lo que es preocupante para algunos. El Salvador fue el primer país en adoptar la nueva moneda, y no será el único en la región. Muchas personas que han sufrido la pérdida de una extremidad a raíz de un accidente o que padecen algún otro tipo de discapacidad han encontrado en los deportes adaptados o en la posibilidad de convertirse en campeones paralímpicos. Nuevas razones para vivir con ilusión y recuperar la sonrisa tras una tragedia. Es la historia del estadounidense Jack Morris, quien perdió su pierna derecha cuando tenía 10 años. Sin embargo, el dramático accidente no le impidió seguir jugando al hockey sobre hielo, hasta el punto de convertirse en campeón paralímpico gracias a su espíritu de superación. Nos encontramos ante una pista de hielo en las afueras de Nashville, Tennessee, en Estados Unidos. El equipo de hockey sobre hielo adaptado, practicado por personas con discapacidad física, se prepara para otra sesión sobre el hielo. El hockey sobre hielo adaptado solo hizo su debut paralímpico en 1994. Sin embargo, rápidamente se ha convertido en un evento clave de los juegos. Así que el hockey sobre hielo adaptado se juega en la misma pista y con las mismas reglas. Es igual de intenso a nivel físico. En esencia es hockey sobre hielo. Las únicas diferencias son que juegas en un trineo, básicamente hecho a medida, con las cuchillas de los patines montadas en un marco debajo del asiento al que está sujeto dentro o con las piernas, si las tienes, estiradas y apoyadas en una extensión de marco. Y aparte usas dos palos en lugar de uno. En un extremo de cada palo está lo que es la parte que golpea y en el otro extremo hay unos elementos metálicos que se clavan en el hielo para impulsarte, así como lo haría un esquiador de fondo. Jack Wallace formó parte del equipo estadounidense que ganó la medalla de oro en los Juegos de Pyeongchang, celebrados en 2018. Cuando era niño practiqué un montón de deportes diferentes. Juegué al fútbol, al béisbol y al lacrosse. ¿Sabes? Hice casi todo lo que mis padres tenían tiempo para que yo hiciera. Pero el hockey sobre hielo siempre fue mi favorito. En 2008, cuando Jack Wallace solo tenía 10 años, su vida dio un giro dramático. Estaba en unas vacaciones familiares en 2008 en el lago George, en Nueva York. Estábamos practicando esquí acuático. Dos personas en el mismo barco, haciendo esquí acuático y pasando un gran día de excursión. Me encontraba en el agua cuando fui golpeado por la hélice situada en la parte trasera del bote, desde el cual estaba haciendo esquí acuático. La hélice, básicamente, destruyó mi pierna derecha, desde la parte inferior del glúteo, hasta el talón. Grité y luego miré hacia abajo. Y el agua estaba completamente roja a mi alrededor. Obviamente no sabía lo que estaba ocurriendo y entré en shock. Entonces mi padre tiró de mí y me subió al bote. Y pasé las siguientes dos horas entre la vida y la muerte. Realmente pensé que me iba a ir. De alguna manera, logramos contactar por radio con ese policía retirado o fuera de servicio, quien usó el teléfono de su casa para llamar al 911. Pero durante ese tiempo yo estaba perdiendo mucha sangre. Consiguieron llevarme a un centro de trauma, donde pasé tres días en coma inducido por los médicos. Durante el transcurso de esos tres días pasé por numerosas cirugías, cirugías vasculares, con el objetivo de reducir la pérdida de sangre y tratando de curar mi pierna lo mejor que pudieron. Al final tuvieron que amputármela para salvarme la vida. Me sentía muy triste. Fueron unos meses tristes, un año triste. Y poco a poco fui comprendiendo que mi vida había cambiado por completo. Todo lo que quería hacer era ir a jugar con mis amigos, hacer deporte, estar con mi familia, salir por ahí, ya sabes. Pasé por esos periodos en los que hablaba con mis padres y les preguntaba si había alguna forma de no aguantar todo esto, si había alguna manera de poner fin a lo que estaba ocurriendo, porque no quería pasar por todo el proceso. Así que tuve momentos muy oscuros. Es muy duro mirar hacia atrás y verte como un chiquillo de 10 años, pidiendo a alguien que acabe con tu vida, básicamente, porque era un momento verdaderamente difícil. Tras la desolación, llegó la esperanza y el verano siguiente se apuntó a un campamento. Me inscribí en un campamento llamado Campamento Sin Límites, que era un campamento para niños que lidiaban con la pérdida de una extremidad o alguna discapacidad. Uno de los voluntarios del campamento se puso a hablar un poco conmigo y me preguntó cuál era mi deporte favorito. Obviamente respondí que el hockey, y entonces me dijo que estaba bien, que había muchos deportes adaptados, que podría practicar hockey sobre hielo adaptado. Y yo le pregunté qué era eso del hockey sobre hielo adaptado. Encontramos un programa local en Woodbridge, New Jersey, llamado Los Guerreros de Woodbridge. Así que me sacaron directamente sobre el hielo y mis padres dicen que me pasé sonriendo de oreja a oreja durante toda la sesión de una hora. Me enamoré nuevamente del deporte. No pensé que fuera posible. En cuanto volví al hielo, sentí como que todas estas limitaciones desaparecían. Estaba jugando al hockey otra vez. Wallace enseguida se puso como objetivo formar parte del equipo nacional estadounidense. Tras unos años jugando en la categoría de preparación o desarrollo, hizo su debut profesional en 2016. Dos años después fue titular de la alineación de Estados Unidos en la final paralímpica contra Canadá. Canadá marcó nada más comenzar el partido, y nosotros no acertábamos. De hecho, acabamos sacando a nuestro portero para que nos ayudase en el ataque, cuando apenas faltaba un minuto y medio para el final. Entonces los rivales aprovecharon que la portería estaba vacía para disparar. Pero el disco dio al poste, y entonces lo recuperamos, y avanzamos al otro lado de la pista, y logramos empatar cuando faltaban 30 segundos para el final. Así que entramos en el tiempo extra, y acabamos marcando y ganando el partido. Wallace y Estados Unidos triunfaban una vez más tras derrotar a Canadá 2-1 en el tiempo extra. Sentí como si se hubiera completado el círculo, como si tuviera una regresión a cuando tenía 10 años. Lo que me pasó es que se liberaron todas esas emociones que había reprimido desde que tenía 10 u 11 años. Todas salieron por fin. Los geoglifos son figuras talladas en las laderas o en las planicies que se pueden vislumbrar principalmente desde el aire. Perú cuenta con cientos de ellos en la provincia sureña de Nazca. Los arqueólogos creen que datan de al menos 1.500 años, pero un estudio reciente ha encontrado diseños más pequeños que se remontan incluso atrás en el tiempo. Resulta prácticamente imposible ver las líneas de Nazca desde el suelo. Para apreciar su magnificencia al completo, han de contemplarse desde el cielo. Sus diseños se han convertido en todo un icono. Pero desde abajo todo lo que se puede ver es una vasta expansión desértica, enmarcada por las montañas distantes. Tan solo llevando puestas estas enormes sandalias acolchadas, se puede caminar por el área donde se encuentran las líneas de Nazca, que cubre 400 kilómetros cuadrados de desierto en el sur de Perú. Estos enormes grabados se realizaron retirando aquellas enormes rocas oscuras del terreno y dejando la arena blanca debajo. Algunos representan animales, otros grandes patrones geométricos, y hasta la fecha continúan siendo un enigma. Los geoglifos se reconocen al instante y se han utilizado como un patrón recurrente en las camisetas, tazas e incluso las paradas de autobús de la ciudad. Hace un cuarto de siglo, la UNESCO le concedió el estatus de patrimonio de la humanidad. Ahora, las líneas y los geoglifos de Nazca son un gran atractivo para los turistas, tal y como nos explica el jefe de arqueología del lugar, Johnny Isla. En la escala de atractivos es el segundo después de Machu Picchu. Es un patrimonio inmenso. Nosotros estamos en la zona nuclear, en un área de 450 kilómetros cuadrados aproximadamente, donde se encuentra la mayor concentración de geoglifos, y geoglifos de las épocas Paracas y Nazca. Pero los límites de esta tradición cultural de hacer geoglifos están 200 kilómetros más al norte, en el Valle de Chincha, y 250 kilómetros al sur, en el Valle de Iauca. Esos son los límites de este territorio. Un territorio, como se puede ver, bastante árido, seco, desértico. Es uno de los más áridos del mundo, pero está cortado por varios valles, o prácticamente oasis en el desierto, donde está la vida cotidiana de la gente, de antes y de ahora. Gracias a los cientos de miles de visitantes que se desplazan hasta Nazca para observar estas famosas líneas, el turismo se ha convertido en una parte muy importante de la economía local. Esta torre de observación se construyó junto a la carretera panamericana el año pasado. Ofrece vistas excepcionales de algunos de los diseños curvilíneos. Por ejemplo, aquí vemos un árbol. O este otro grabado, que se cree que es un sapo, un animal que se considera un mensajero de la lluvia en el desierto. Creo que son impresionantes, pero tenía mis dudas sobre su autenticidad. Son muy hermosos, muy interesantes, pero también un poco extraños desde esta torre. Creía que serían más grandes. Mi favorito es la rana. Estudio en Japón y vi los grabados Nazca en los libros de texto. En el futuro me gustaría ser profesora, por eso quiero ver Nazca. Me pareció bastante interesante, ¿no? Cómo fue que nuestros antepasados lograron hacer estas figuras con un objetivo, ¿no? Y bueno, también tanta calor que hace por aquí, ¿no? Es bastante deslimbrante ver la situación en la que pudieron revisarlo. Y a pesar de los años que han venido transcurriendo, ¿cómo siguen vigentes? Los arqueólogos opinan que estos dibujos desérticos únicos, que datan de más de mil años, representan la máxima expresión de su género. Isla, el principal protector e investigador del lugar, afirma que no pudieron aparecer de la nada, sino que son la culminación de una tradición que duró cientos de años. Los de Nazca son más conocidos porque se han investigado más desde muchas décadas. Entonces, al ser parte de una larga tradición de hacer geoglifos en el desierto, estamos viendo acá en la Pampa de Nazca los geoglifos, los más recientes, los últimos geoglifos que se hicieron. Y fundamentalmente los estudios indican que se hicieron con un propósito central, pedir agua a sus dioses y contribuir a la fertilidad de esta zona, que prácticamente es un desierto. Los camiones con destino al sur parece que se sumergen entre las líneas. En este grabado de un lagarto, la carretera corta literalmente su cola en dos. Es difícil que pasen desapercibidas, ¿no creen? Sin embargo, se tardó siglos en percatarse de su existencia porque solo podían apreciarse en su plenitud desde el aire. En el sistema de creencias de la cultura Nazca, tan solo sus dioses podían apreciar estos enormes diseños desde el cielo. Por ello, los arqueólogos creen que era una forma de pedir la lluvia en un lugar donde el agua es el recurso más preciado. Pero ahora se han descubierto cientos de nuevas líneas en los alrededores. Utilizando nuevas tecnologías, como los drones, los arqueólogos han podido descubrir nuevos ejemplos de estos misteriosos grabados en el desierto que habían sido perdidos en el tiempo. Palpa está ubicada a 40 millas al norte de Nazca. Es el lugar en el que arqueólogos como Luis Jaime Castillo están realizando decenas de nuevos descubrimientos. Tan delgadas que casi resulta imposible verlas con el ojo humano, la visión de águila de los drones revela dibujos en el desierto, como esta cautivadora rendición zoomórfica de una orca con cabeza humana. Sin embargo, estas nuevas líneas no pertenecen a la cultura Nazca, que se desarrolló entre los siglos I y VII de nuestra era. Los arqueólogos creen que estas pequeñas formas se cavaron en las laderas mucho antes de que lo hiciesen los Nazca. Todo apunta a que fueron realizadas por las culturas Paracas y topará entre el año 500 antes de nuestra era y el 200 de la presente. Y las diferencias no terminan ahí. El hecho de que estas imágenes se encuentren en las laderas implica que, a diferencia de las líneas de Nazca, éstas se pueden ver si permaneces debajo de la cuesta, en el valle donde se desarrollaban la vida y la agricultura. En el caso anterior, en las líneas de Nazca, decíamos que eran imágenes hechas por humanos para los dioses, pero las figuras que encontramos en las laderas de palpa están hechas por humanos para humanos. Y básicamente hacen referencia a aspectos de la naturaleza humana, delimitan territorios. Son imágenes de los miembros de una familia para señalar el lugar donde nacieron y que por ello tienen derechos sobre esta tierra, que esta tierra les pertenece. Son claramente representaciones de la gente que podían ser identificadas. Parece que vayan donde vayan, estos arqueólogos no dejan de encontrar grabados. Aquí, en una recóndita colina, aparecen más figuras humanas, como un guerrero que lleva un tocado y una figura femenina que podría simbolizar la fertilidad. Castillo, exministro de Cultura de Perú, lleva años promoviendo el uso de drones y otras técnicas de cartografía aérea para registrar los yacimientos arqueológicos. De un tiempo a esta parte, la gente ha utilizado los drones principalmente para documentar, para tomar fotos de las cosas que ve. Lo que nosotros estamos haciendo es utilizar los drones para medir, para registrar los kilómetros y kilómetros, kilómetros cuadrados de una vez, echando miles y miles de fotos, procesándolas en ordenadores grandes y sacando modelos tridimensionales con imágenes en alta resolución. Gracias al detalle de las imágenes, podemos incluso apreciar piedras que tienen el tamaño de una o de media pulgada. Las nuevas tecnologías les han permitido registrar los geóglifos con una precisión sin precedentes, a través de un proceso denominado fotogrametría. Utilizando miles de fotografías en alta resolución superpuestas, son capaces de crear un modelo completo en 3D, que permite incluir las ubicaciones en un mapa. Hace décadas, las fotografías aéreas fueron claves para ubicar en el mapa estos geóglifos. La protectora más obsesiva y excéntrica que ha investigado las líneas de Nazca, María Reiche, utilizó este tipo de imágenes para intentar descifrarlas. Reiche, una alemana que llegó a Perú en la década de los 40, pasó su vida estudiando y protegiendo estas líneas en esta sencilla casa en medio del desierto, convertida ahora en un museo. Algunas de estas líneas son tan grandes que se extienden a lo largo de kilómetros. Reiche creía que los enormes trapecios y otras formas geométricas servían para cartografiar las estrellas. Isla nos explica que para realizar las líneas de Nazca con tantísima precisión geométrica a una escala tan grande, se debió necesitar la ayuda de cientos de personas. Esto es parte de una tradición, y una tradición que ahora sabemos que duró cerca de 1.500, 1.600 años. No solamente los Nazca, sino también hubo una tradición larga con los Paracas y después esta época de transición que al parecer fue de un dinamismo mucho más grande. Entonces, desde los geolifos más antiguos, obviamente hay todo un proceso de experimentación, de mejoramiento en la técnica, y los geolifos Nazca son como la culminación de ese proceso. Estas imágenes más pequeñas fueron los inicios de lo que pasaría a ser algo mucho más grande, que de ser unos dibujos hechos por los aldeanos, evolucionaron hasta convertirse en grandes diseños que podrían haber sido promovidos por algún tipo de organización de la época equivalente a lo que hoy es el Estado. Isla y Castillo están estudiando cómo se realizó dicha transición. Entre las marcas en la ladera de Paracas y los diseños de la cultura Nazca, se produjo un intervalo conocido como el periodo topará. Para los arqueólogos, el nuevo enigma está en este periodo de transición. Así terminamos esta edición de América Hora. Gracias por sintonizarnos durante esta media hora. Soy Wang Saochuan Beijing, nos vemos en la próxima edición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!